Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuevos de este canal los invito a que se suscriban y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. El día de hoy les traigo algo súper súper especial, pero antes de eso les quiero brindar un poquito de información sobre lo que ha pasado estas últimas semanas. Para los que no supieron estuve yendo de viaje a Florida, se los estuve dejando en todas mis redes sociales y pues ya está el video del vlog de Animo Kingdom en mi canal, les voy a estar dejando el link aquí abajito para los que lo quieran ir a ver y le vayan a dar un gran gran like. Otra cosa que también se me hace muy importante que les tenía que decir es que pues ya comenzaron las clases, ya comencé la universidad otra vez más, entonces me toca ir a clases. Ya gracias a Dios solo me faltan dos añitos más para graduarme, entonces estoy súper emocionada por este año escolar para ya pronto terminar, pero por esa causa es que solamente les voy a estar podiendo traer un video a la semana. Entonces sí se me hace que es una información muy importante para las personitas que pues tal vez estaban esperando que yo subiera mucho más contenido, no se va a poder. También trabajo los fines de semana, entonces pues me da mucho menos tiempo de editar y de grabar, pero les prometo, les prometo ese video a la semana del mes. Entonces pues sí, eso se me decía una información muy importante que tenía que decirles, pero ahora vamos a la paletita de aquí, que es nada más y nada menos que la paleta de Shine Bright de Amor US. Las personitas que han estado en mi canal por mucho tiempo saben que yo la estuve sacando en mi video de haul de compras de México. Esta paleta me costó $145 pesos, que es un precio súper asequible y ya les tenía prometido hacerles la reseña de esta paletita. Miren estos colores súper bellos, viene con su espejito y con esta gama de colores aquí que se me hacen totalmente pues muy muy versátiles. También tienes aquí tus colores mates para mis personitas que son un poco conservadoras y no les gusta atreverse tanto a utilizar estos otros colores. Aquí si por eso quieren descartar esta paleta, pues también tienes estos colores de allí. Pero sí, ya les tenía prometido esta reseña, me estuve haciendo este look de maquillaje que traigo aquí en los ojos. Algo muy muy importante que me encanta de esta paleta es que obviamente pues es cruelty free, que significa que no hieren a los animales. Y también tiene una vida de 24 meses, aparte de que es muy pequeñita y pues es compacta, así que se me haría perfecta como para viajar. Pero sí, ves, ahora ya sin más preámbulos, sin más habladera, vamos a continuar con el tutorial de este maquillaje. Bueno, ves, voy a empezar por tomar mi concealer de Born This Way y lo voy a estar replicando en todo el párpado móvil. Esto va a actuar como mi prebase de maquillaje, va a hacer que los colores duren mucho más y se tomen mucho más vibrantes. Y a la misma vez se infuminen mucho mejor. Aquí estoy tomando el color de Inspire, que es este color amarillo mostaza, muy muy hermoso. Y pues este color lo estoy tomando en toda, toda la cuenca del ojo y lo estoy pues llevando hacia arriba a la misma vez, difuminando de poco en poco. Y veo que es un color súper súper vibrante, no me esperaba esto, ya que pues los amarillos usualmente a veces se batalla. Luego voy a estar tomando el color de Charm, este anaranjado también muy muy bonito. Y lo voy a estar llevando más abajo del amarillo. En este caso voy a estar creando así como un tipo Sunset, se va a ver como de amarillo, anaranjado a rojo. Y nada más lo estoy difuminando todo muy muy bien, también es un color súper súper pigmentado, que se está difuminando todo muy bien. Y ahora estoy tomando el color Sweet, que es este como color rojo, marrón, rojizo. No sé cómo explicarlo, pero este color también lo voy a estar tomando debajo del anaranjado. Como les digo, estamos haciendo esta transición como haciendo un tipo Sunset y también lo estoy aplicando en la parte exterior del ojo, difuminando todo muy muy bien. Aquí con el mismo concealer solo estoy cortando la línea del ojo para que se vea todo mucho mucho más limpio y estoy tratando de difuminarlo lo mejor posible para que se vea muy muy bien. Aquí solo estoy tomando mi concealer otra vez de Born This Way y lo voy a estar utilizando para hacerme un cut crease en el ojo. Yo sé que esta técnica la he hecho miles de veces, pero pues no quiere explicarla una vez más. Me pico un poco en el ojo y luego lo abro hasta arriba para ver hasta dónde me va a llegar el cut crease y luego ya relleno lo de abajo. Quiero que quede muy muy bien y muy limpio. Y aquí solo estoy difuminando el concealer muy muy bien con mi dedo, solo para que no se vea ninguna línea dura ni fea y se vea todo muy bien y limpio. Ahora estoy tomando el color de Brave, es este azul shimmer hermoso y lo voy a estar mojando con mi setting spray solo para que se tome aún mucho más vibrante que en sí siento que funcionó muy muy bien el mojar la brocha. Y nada más lo estoy aplicando pues en todo en medio del párpado móvil. Es un color hermoso, vibrante, no sé, me encantó demasiado a trabajar con este tipo de colores. Siento que se difuminaban todos muy bien. Y ahora estoy tomando el color de Wild que es un verde también shimmer hermoso y lo voy a estar aplicando en el principio del párpado móvil pero sin tocar el lagrimal del ojo. Ahí voy a estar aplicando pues otro color pero también es un color vibrante, fuerte, muy muy hermoso. Y acá solo estoy tomando el color de Stellar que es un azul más fuerte y este color va a ser como un color de profundidad. Lo voy a estar poniendo al final del párpado móvil pero sin llegar a la punta. Y pues este color también es súper súper vibrante. Miren, no sé, la transición entre los tres colores se ve muy muy hermoso. Y aquí solo estoy regresando con mi brochita para difuminar los dos colores muy bien y que no se vea ninguna línea fuerte y se vea todo mucho más limpio y más difuminado. Ahora tomando el color de Brilliant que es este como doradito con destellos verdes. No sé cómo explicarlo tan bien pero es un color hermoso, muy muy vibrante que brinda pues mucha luz aquí como pueden ver. Este color lo estoy aplicando en todo el principio del párpado móvil. Y también lo voy a estar brindando un poquito al lagrimal de los ojos para brindar aún más luz. Ahora otra vez regresando al azul shimmer llamado Brave. Lo voy a estar colocando en toda la línea del agua comenzando desde la parte de en medio y extendiéndolo hacia afuera en la parte exterior. Y regresando con el color Wild otra vez. Este color lo voy a estar aplicando en la parte interior de la línea del agua. Solo quiero que los dos colores se difuminen muy muy bien, que se vea todo muy bonito. Y pues ya con el color de Gilded Heart, este dorado hermoso. Me encantó, lo estuve aplicando en el lagrimal de los ojos y miren que reluciente es. No sé, siento como que le brinda toda esa luz que necesitaba este look de maquillaje. Se mira todo como que va muy muy bien. Y aquí ya terminé el look de maquillaje. Obviamente todavía me falta el otro ojo. ¡Tara! Y con mi gel eyeliner negro y con mi lapicito de Morphe me voy a estar haciendo un delineado. No súper extendido, solo quiero resaltar pues esa línea del ojo natural. Voy a hacer la línea muy muy chiquita. Solo para poder colocar las pestañas después. Y aquí nada más estoy colocando mis pestañas favoritas. Que obviamente son las Teddy de Kiss Lashes. Que ustedes saben que tienen unos precios súper súper asequibles. Y pues no sé, me encantan. Siento que son unas pestañas muy dramáticas y hermosas. Y le brindan todo lo hermoso a este look de maquillaje. Y ya el paso final. Obviamente no podrían faltar los labios. Aquí estoy tomando este color 55 Pajama. Es un color hermoso de Milani. Y este va a ser mi color de labios. No sé, me encanta. Pero también lo voy a estar combinando obviamente con otro color. Que es este de Dose of Color. Este cabecito rosado muy muy bello. Y solo lo estoy aplicando de toquecitos a toquecitos. No en todo el labio. Con los mismos labios me lo voy a esparcir. Y ya allí lo tienen, ¿ves? El look final. Oh my God. Me encantó este look de maquillaje. Y bueno, ¿ves? Ahora vamos a hablar un poco de la paleta. Y sobre lo que no me gustó. Y lo que me encantó de esta paleta. En sí, la paleta se me hizo totalmente excelente. Desde la pigmentación. Hasta los diferentes tonos de colores aquí. Porque no solo te están dando variedad. Siento como que tienes muchos shimmers hermosos. Pero también tienes obviamente tus colores más conservadores. Como por ejemplo si te quieres hacer un look mucho más fácil. Utilizando mates o obviamente también tienes estos shimmers como dorado y plateado. Es una paleta muy muy versátil. Yo creo lo único que diría, no malo exactamente. Pero lo que yo tal vez me hubiera encantado que tuviera más esta paleta. Obviamente sería un tono mucho más oscuro para dar más profundidad. Porque obviamente el color más oscuro en esta paleta es este cafecito rojizo de aquí. Pero pues para una persona que tiene la piel un poquito más trieña, más oscura. Obviamente ese color pues no le quedaría tan profundizado. Entonces sí me hubiera gustado que le hubieran agregado como un color más oscuro. No necesariamente un negro. Pero podrían haber hecho como un café. O como un rojizo mucho mucho más oscuro que este que está aquí. Pero en sí la paleta me superó mis expectativas. Me encantó totalmente. Me gustó demasiado que obviamente es cruelty free. Que no hieren para nada a los animales. La paleta me costó $145 pesos. Que también se me hace un precio súper súper accesible. Para mis personitas tanto que viven en México. O para las que viven en otros países. Entonces $145 pesos se me hace un precio muy muy bueno. Para una paleta que te ofrece mucha mucha calidad. No sé, en sí la paleta me encantó. ¿Ves? No esperaba que me llegara a encantar tanto. Pero si tuviera que compararla en tipo de pigmentación. La compararía mucho a las paletas de Juvia's Place. Y ustedes saben que Juvia's Place son mis paletas absolutamente favoritas. La pigmentación. Tampoco tuve nada nada de fallout. No se me cayó nada al momento de que me estuve aplicando los colores. Entonces eso también fue algo que me encantó demasiado. Viene con su espejito. Es una paleta chiquita, versátil, compacta. Así que estaría perfecta para llevártela obviamente de viaje. Y pues obviamente también el diseño que le estuvieron haciendo a la paleta. Me estuvo sorprendiendo demasiado. Porque pues no es la paleta típica que Amor US hace. Siento como que esto totalmente superó mis expectativas. Me encantó este look de maquillaje. O sea todavía no lo puedo creer. Creo que se ha ganado un buen buen lugar aquí en mi corazoncito. Entonces pues del 1 al 10 obviamente le estaría dando un 10 a esta paleta. Siento como que se la recomendaría totalmente. Vayan a comprárselas ya pero ya. Así que pues si ves aquí con esta reseña acabamos ya este video de maquillaje. Espero de todo, todo, todo corazón que les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerden que los quiero mucho. Les mando un fuerte beso. Y un gran abrazo y aquí los veo en el próximo video. Bye babes.